Música Sol, playa y arena, la combinación perfecta para tomar un descanso. Cindy Arevalo suele visitar a menudo la playa El Mahahual para disfrutar de forma segura. Afirma que todos en su familia deben cumplir ciertas reglas. Una de las medidas es que cuando usted ha ingerido alimentos, o nosotros en este caso, esperar por lo menos unas dos horas para poder ingresar a bañarnos, ¿verdad? Porque eso, si lo hacemos inmediatamente, podría ocasionarnos una indigestión y podríamos tener un accidente, ¿verdad? Le tengo la minuta de fruta, de limón, las ricas minutas. También encontramos a doña Blanca Menjíbar, quien lleva años vendiendo minutos en esta zona. Ella relata que la playa El Mahahual es un atractivo en todo momento. Esta playa es, no es porque yo sea de aquí, pero es una de las mejores playas, es la mejor playa del Mahahual. La playa El Mahahual es muy grande, muy aseada, mucho turista. La visita por lo mismo porque no hay piedra y se pueden bañar a toda hora, una, dos, tres de la madrugada y es todo muy aseado. Para algunos el mar significa su fuente de ingreso, mientras que para otros hubo un momento de relajación. Sin embargo, existen ciertos factores que lo tornan peligroso. Por eso es importante acatar las recomendaciones, para evitar alguna tragedia. Conocer el significado de los colores de las banderas es una de las formas de mantener una estancia segura en la playa. Así lo afirma Josué, un guardavidas del Puerto de la Libertad. En todo lo que sería la parte de la playa, tenemos verde, amarillo y rojo, pero normalmente en todas las playas no ocupamos lo que sería la bandera verde porque nuestras playas no son del todo seguras que digan, pero sí manejamos lo que sería el amarillo, que es precaución, donde hay un riesgo, pero se puede bañar con la supervisión del guardavidas, ¿verdad? Y el rojo, que es una zona prohibida de baño, ya que hay muchos peligros y también hay corrientes de retorno en ese sector. Por otro lado, según expertos, el ingreso del mar en horas nocturnas podría aumentar el riesgo de sufrir un accidente o incluso morir por ahogamiento. En el mar, entrar más allá de las seis de la tarde es aventurarse a sufrir cualquier lesión, desde una quemadura por una medusa, desde una quemadura por una medusa hasta pararse en un erizo de mar. No necesariamente solo en la noche, hay diferentes momentos en el día cuando podríamos tener corrientes de retorno, sobre todo cuando la marea está devaciante. Cuando la marea está devaciante es cuando tenemos las corrientes de retorno mucho más fuertes y la probabilidad de que una persona sea arrastrada es mucho mayor. Del 1 de enero al 19 de marzo de este año, La Unidad de Guardavidas de Protección Civil contabiliza 328 rescates acuáticos a nivel nacional. Entre estos, 26 han sido rescates simples a 17 adultos y a 9 niños. Además, se han registrado 302 rescates profundos a 221 adultos y 81 menores de edad. Kevin Lemus, TCS Noticias.